¡Suscríbete al canal! 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 Miami. ¿Cómo se llamaba? Monólogos de la vagina. ¡Qué linda! Y espérense que la va a ver después en todos lados. ¡Eso! Oigan, disculpen. A la hora del poema se fue. A nombre de Despierta América les pido una disculpa, por favor. Este hombre de verdad no sé dónde vive. Y lo que sí te doy después es la proteína. Ah, ok. Vamos con Johnny. El otro día me la tomé yo. Vamos con Johnny. ¿Y cómo? ¡Ah! Fernando Colunga y Blanca Soto. ¡Aquí están los dos! Y vamos con la visita de estos dos grandes actores protagonistas de una de las telenovelas de mayor éxito. Porque el amor manda, señores y señores, Blanca Soto y Fernando Colunga. ¡Venga otra vez! ¡Aquí está, por favor! Amigo, amigo, por favor. No me vaya pasando de hace rato, por favor. Por favor, amigo, porque las trae contra mí hoy, amigo. ¿Por qué, Cacheri? Es que es una historia un poco larga, que luego ya te platicaré y luego me la cuentan. Oye, ustedes, por supuesto, trayectoria en el mundo de las telenovelas. Muchos son los personajes que habían interpretado, pero esta es la primera vez que se enfrentaban a algo de género, de comedia dentro de las telenovelas. ¿Cómo se sintieron? Yo, muy bien. Feliz. ¿Ok? Muy contenta, la verdad. Algo no tan distinto a los personajes que he hecho, pero un poquito menos de drama, obvio, no tanto ya, Antoí. Ya, ya recuerdas. Disfruté muchísimo. Una gran experiencia. Le agradezco al señor Osorio, al señor Fernando Colunga y a todo el elenco, el equipo de producción, a Televisa, por la oportunidad, porque fue una maravillosa experiencia. Claro que sí. Y Fernando, en tu caso, ese tipo de... Ese género... Contento, contento de que el público me haya dado la oportunidad, que obviamente Televisa, Juan Osorio, su producción, sus editores, y todo el elenco se haya confiado en mí en decir, pues vamos a ver si es cierto que lo va a hacer, ¿no? Qué miedo. Pero afortunadamente la gente me dio esa oportunidad. Tú sabes que nunca se sabe qué va a pasar. Exacto. Yo creo que me dieron el beneficio de la duda, les gustó, por lo cual yo estoy muy agradecido y bueno, pues hay que seguir adelantando a los personajes. Ver a Fernando en ese tipo de papeles... Es que es una institución... No, 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 oye. Te acaba de decir Blanca, el señor Fernando. ¿Y por qué no te enojas con esto? Hijo, el señor es un joven. ¿Cómo fue él? Es que es el director, tú sabes, en la obra Oscuro Total. Exacto. Oye, platíquenos, platíquenos de Oscuro Total. Ahora sí, ya más a fondo, las fechas y el elenco y todo lo que los acompaña. Ya, mi Fer, ya no me veas así. No, si te estoy viendo con cara de cariño. Oscuro Total. Curiosamente trae... ...Lunga Ernesto Laguardia bajo la producción del señor Eduardo Prado. Estrenamos en Los Ángeles Teatro Los Pinos 6, 7 y 8 de diciembre. ¿Y es una comedia lo que presentan? Trágica comedia. Pero no nos pueden adelantar un poquito de qué es el trágico. Sí, mira, te puedo decir, son personajes que como yo los he definido... Mira, eso es parte de la publicidad que estamos haciendo. Quisimos que fuera la publicidad de ese tipo, retomando un poco aquellos afiches del cine antiguo, ¿te acuerdas? Donde los personajes, más que aparecer ellos, aparecían sus caricaturas de lo que pasaba. Me ve buena. Está buenísimo. Como ven, tiene tendencia al verde, ¿verdad? Sí se parece, sí se parece. Entonces, bueno, quisimos... Estamos rescatando un poquito de eso. Estamos haciendo un concepto sin intentar descubrir nada. Un concepto que es una sorpresa al público cuando llegue. Ojalá la gente que nos acompañe les guste, toda esta cosa que estamos haciendo para ellos. Y te decía, los personajes son personajes que no son lo que aparentan. Están unidos todos por el amor, pero de una forma muy extraña. Y tienen una complicidad con el público, después tienen una complicidad entre ellos, después no tienen complicidad entre nadie. O sea, es un enredo interesante. Creo que está actual, creo que la gente se va a identificar de momento en ciertas cosas con los personajes. Y es un juego bonito, además de que creo que el elenco ha hecho un gran trabajo. Están dándole a los personajes un toque interesante, un toque divertido, que es lo que todos queremos cuando vamos a pasar un buen rato y a tratar de olvidarnos de, pues no sé, de un día pesado o ir a disfrutarlo. A eso va la gente a la gente. A la gente va a olvidarse de los problemas. Ambos han tenido experiencias distintas. Yo hablo, por ejemplo, en el caso del sur de la Florida, tuve la oportunidad de verte monólogos en la vagina, en manos quietas junto a Giselle Blondet. Y la impresión de la gente de ver a sus figuras favoritas de la tele, los protagonistas de novelas, verlos frente a frente en una sala de teatro es una experiencia. Pero además llevándoles algo de calidad, Claro, por supuesto. Eso es importante. Eso hay que destacarlo. Pero también agradecerles, Fernando, porque le hemos hablado, ya que decirlo honestamente aquí atrás, Blanca, a ti que has impulsado, que han tratado de hacer el teatro en los Estados Unidos para los hispanos, para los latinos, que te has esforzado, que a veces hasta han puesto de su dinero. Yo creo que es importante decirlo también. Pues mira, bueno, también lo sabes, ¿no? Lo sé muy bien, señor. Así que para todo nuestro público que nos apoya y que nos ha acompañado en estas funciones, no es decir, vamos a hacernos los mártires, pero es muy complicado, sí, es muy complicado, de verdad, se encuentran muchísimas trabas, se encuentran muchos problemas. Pero es lo que nos gusta hacer. Lo hacemos con todo el cariño, yo creo que más que un negocio, y lo dijiste bien, porque no lo digo yo, lo dice la gente que se dedica a esto, por llevarles algo y por estar cerca de ellos. Ese es el principal, el principal objetivo. Ya si todo funciona, pues qué padre que todo te funcione. Y es importante hacer entender que el teatro también es un medio de trabajo para muchas personas y es importante que ustedes lo apoyen. Comienzan en Los Ángeles. Además de escultura, ¿no? Escultura, exacto. Comienzan en Los Ángeles, piensan hacer una gira por todo el país. Por todo Estados Unidos, sí. ¿Cuándo comienza su gira? Ya primero aprueban Los Ángeles y después vamos a ver qué pasa con el resto. Ya está especificado. Ya tiene el productor ahí diferentes, diferentes fechas, nada más que no nos lo tenemos que brincar, yo creo, para que no vaya a decir todo mi itinerario. Pero el plan es ese, ¿no? El plan es cerrar el año, por eso él también lo vio de esa forma. Me dijo, vamos a cerrar el año con Los Ángeles y a partir de enero es como una siguiente etapa donde empezamos a decirle ya a la gente los lugares donde vamos. Cuente con Despierta América. Pues ya lo sabe. Y bueno, no me veas feo. No, yo también nunca en la vida. ¿Planes más adelante se van a dedicar hasta cuándo a esta obra y después si viene alguna película? Yo ahorita me... Total, oscuro. Totalmente oscuro. Totalmente. Yo me enteré que además del trabajo en la telenovela y la obra de teatro, Blanca está muy metida en el mundo de los animales. De hecho, ahora le ha dado por besar sapos. Y si usted no me cree, vea esta foto. ¿Qué es esa foto, Blanca, que encontramos en ti besando un sapo? ¿Querías que se convirtiera en tu príncipe azul? No te voy a decir lo que le salía después. No me digas eso. ¿Te sabes la historia, amigo? No, hombre, que si yo estaba ahí cuando lo besó. Yo le dije, si le sale algo bueno, agarra al otro sapo que está a punto y vea. Exacto. Contra la prueba, mi hermano. No hay que ir siempre contra las pruebas. Pero lo que viste como que no. No, no le salió nada. No salió también el sapo, amiga. No, no salió nada. Oiga, mire, para concluir esta amena conversación, mañana es un día muy importante, se celebra el Día de Acción de gracias. ¿Por qué van a dar gracias a ustedes? Yo creo que no hay que dar gracias todo el año. Yo doy gracias todo el año por lo que tengo, por lo que tengo a la gente que quiero junto. Estoy con amigos casi siempre y estoy bendecido por trabajo y con salud. Yo creo que yo doy gracias siempre. Blanquita. Igual yo. Gracias por la salud, por la vida, por estar aquí con la gente que quiero, con mi familia y a todos los fans. Muchísimas gracias siempre por su apoyo. Gracias por estar ahí y por hacer todo posible. No, y lo que verdad que yo hay que decirlo y de repente, cuando vi la otra vez a Fernando y eso es el chiste. No te lo puedes quedar. No, porque es importante decirlo, agarro y lo veo y le digo, oye, de verdad que te agradezco, creo que eres una de las personas más importantes que ha habido en la televisión. Así lo es. Y le dije, eres una institución. Pero la palabra institución, pues para mí esa onda acá, ¿no? Claro. Y él, no antigüedad, ¿no? Exacto. Y se tiende a pensar que es como una antigüedad y me dice, que no tengo 80 años, ¿qué te pasa? No, a ver, cuéntalo bien. Ya lo vamos a contar, cuéntalo bien. El señor me dice que es una institución y entonces yo le digo, ¿qué sentido tiene la institución, no? A ver si no es benéfica o de qué tipo de institución me está hablando, ¿no? Entonces me dice, no, no. Como buen compañero, como buen amigo que nos conocemos hace tantos años, me dice, no, te lo digo por el respeto y por el cariño que te tenga. Entonces me fui con esa impresión, ¿no? Dije, no cabe duda. Hay gente que es de gran calidad en este negocio. Thatcher, tienes una palomita. En mi corazón. Tres días después pasan ustedes un promo de que veníamos hoy el 27. A mí se me ocurre decir, claro, yo bien hábil, ¿no? Teatro Los Pinos, 6, 7 y 8, oscuro total. Ahí nos vemos. Y entonces el señor dice, ¿qué tal el Colunga? Y aprovechó para meter ahí su promoción. Y yo, de su institución. De su institución. De su palomita. De su palomita. No, no, sí, mira, yo en mi casa así. Tacher, 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 Tacher. Oigan, de verdad que es un placer de que estén aquí con nosotros, toda la suerte del mundo, apoyar el teatro, señores y señores, oscuro total, en Los Ángeles, con un elenco extraordinario de actores representados, por supuesto, el señor Colunga. Blanca Soto, aplauso, recuerde siempre, el amor, manda. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Fede, gracias, de verdad, lo queremos mucho, amigo. Esa es la institución. No te preocupes, no se nos dice que ella está preocupada a la hora de pararse por su vestido aquí. Aquí la papá está muy rico. Aquí te hacemos casita. De pie, de pie. No, te pareces esto. Oye, Fernando, Fernando, además, qué bonito que siendo tan joven ya seas considerado una institución. ¿Una institución? ¿Qué? ¿Qué? Oye, y mi Blanquita. No, no, no te defendió, ella sí se va al lugar que no vas a tener tú. Oye, y tú, Blanquita, bueno, ya sabes que eres nuestra consentía aquí en Univision. Te queremos muchísimo, Reina. Gracias, como siempre. A los dos, muchas suertes siempre. A los dos y mucho éxito.